El aprendizaje es nuestro alimento, y en él marchitamos, y saturado no se disfruta, porque no es solo cantidad, sino también calidad. En Club de Tareas queremos ejercitar el conocimiento acertadamente, porque todos tenemos diferentes necesidades. Nos esforzamos por reforzar y complementar los conocimientos de los niños y adolescentes, porque la educación juega un papel esencial en su formación, y queremos que ellos tengan todas las herramientas necesarias. Contamos con cuatro cursos, matemáticas, comprensión lectora, oratoria, y un taller de lectura, para niveles desde primaria baja hasta secundaria. Queremos cuidarnos, es por eso que ahora los cursos serán en línea. Los niños no solo fortalecerán los conocimientos que adquieran en la escuela, sino que también adquirirán nuevos conocimientos y habilidades que les serán útiles para su formación. ¡Suscríbete al canal!